Hola, soy José Ramón Jiménez, el educador en vinos, y hoy con Vinosafos.com vamos a catar un vino de la denominación de origen Valdehorras, una zona que está en Galicia pero muy limítrofe con la zona de León. Es una variedad de uva a la que vamos a catar que se llama Godello, muy gallega, muy arraigada en esa zona, pero la verdad es que ha quedado un poco por detrás de lo que son la Albariño y los vinos de Ribeiro, pero es una variedad que a mí personalmente me gusta mucho, es una variedad muy intensa y muy aromática. Esto es una bodega, el bodega es el vino Louro, el enólogo es también riojano, el apellido va a sonar, Rafael Palacios, es un enólogo que en realidad se ha afincado allí para potenciar un poco esa zona tan perdida de Galicia y que está haciendo unos vinos muy ricos, no solo en blancos sino también en tintos, ¿vale? Vamos a por ello, vamos a ver un poco esta variedad tan fresquita. Para mi gusto es más aromática que el Albariño, es un peli más aromática, tiene más color, es más denso. Choche, choche. Ay, cariño mío. Es que te he oído el borbotar del agua. El borbotar. Y mira, qué casualidad. Tenías en el bolso una copa. Tenías en el bolso una copa. Anda, ¿quieres un poquito? Es que le encanta el blanco, no puede resistirlo. Mi mujer, unos amigos, unos amigos, mi mujer. Venga, pues pruébalo conmigo, venga, vamos a ver. ¿Qué has dicho que era este? Godello. ¿Godello o de ello? Godello se llama la variedad. Godello. Huele muy rico, muy intenso. Ese te va a gustar a ti. Ese creo que le va a gustar a ella. Sí. Creo que lo va a tener que esconder. Muy conoce. Ya te digo. Ya estás probándolo. Y aún no hemos hablado de la nariz. Ay, la nariz. La nariz muy rica, muy frutal. Y un toque floral también tiene este vino. Vamos a catarlo. Ahora sí. Ahora sí. Muy fresquito, un ácido y muy marcada, pero a la vez muy denso. Tiene bastante más cuerpo que los típicos vinos gallegos. Bastante más. ¿Verdad que sí? Sí. Los típicos vinos gallegos ácidos que notamos. Este es un vino mucho más denso. Pero es un poco más de la frontera. ¿De la frontera de dónde? Está de la frontera de Galicia con León, ¿no? Exactamente. Menos mal que has dicho León y no has dicho Cuenca. No. Porque te conozco. No. Bueno, cariño, gracias. Yo me voy. Sí, ya, por favor. Ya está. Adiós. Es tremenda. Bueno, como os he dicho, el bodello de la denominación de origen Valdehorras. Un placer. Choche, el abridor. Dime, cariño. El abridor. ¿Para qué? Porque no necesito, porque estoy en la cocina. Espera que habrá el vino yo. Espera que habrá el vino yo. No, no, que voy a estar en la cocina con el bolso y con... Vamos a catar, perdón, un vino de una zorra que... ¡Uy, una zorra! ¿En qué estaría pensando? ¿En qué estaría pensando? ¡En mí! ¡Madre mía! ¡En mí! ¡En mí! ¡Gracias por ver el video!